Hey, antes de empezar con este video te quiero invitar a que te suscribas si es que no lo estas, actives la campanita, vayas a mi ultimo video y le des like. Bueno, ahora si, vamos con este video. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de minecraft. Minecraft. En este video les voy a enseñar como poner shaders a tu minecraft, pocket edition, en tan solo 5 minutos. Vamos a usar esta aplicación llamada shadermod y en este video vamos a dejar una meta de 30 likes, sin 30 likes para mas videos de minecraft. Asi que deja tu like y empecemos con este video tutorial. Bueno, lo primero que tendríamos que hacer será ir a playstore y escribir shaders for minecraft p. Como verán lo estoy escribiendo shader for minecraft p. Entonces cuando lo busquemos vamos a darle a la primera opción, la que dice realistic shadermod y le vamos a dar a instalar. Pero antes podemos ver algunas imágenes que trae la aplicación para que podamos ver mas o menos los shaders. Bueno, después de que veamos las imágenes vamos a salir y vamos a darle donde dice instalar. Cuando se descargue vamos a darle aquí donde dice abrir. Y cuando le damos clic nos va a salir esto. Cuando entramos a la aplicación podremos ver que hay varios tipos de shaders que podemos usar. Yo en este caso voy a usar este. Vamos a darle en el cuadro azul y le vamos a dar ahí donde dice download. Download. Aquí le vamos a dar donde dice ok. Y después le vamos a dar aquí donde dice open. Y vamos a abrirlo con minecraft. Cuando le demos ahí nos va a entrar a minecraft. Y esperaremos a que nos cargue. Cuando entramos a minecraft podrán ver que dice importación iniciada. Y después nos va a salir importado con éxito. Para activar el shader vamos a darle en ajustes. Después vamos a darle aquí abajo donde dice recursos globales a mis packs. Y vamos a darle en activar. Después vamos a ir atrás. Y entonces esperaremos a que nos cargue. Y aquí va a decir cargando packs de recursos. Cuando usted cargue vamos a darle a jugar. Y vamos a crear un nuevo mundo. Yo le pondré a este mundo Pepito el Manco. Si Pepito el Manco. Yo le pondré a este mundo. Cuando entremos al mundo podrán ver que las hojas de los árboles se mueven. Lo cual no tenía antes. Voy a bajar a ver si no me quito mucha vida. Bueno. Ahora les voy a mostrar el agua que se ve bastante hermosa. Bueno. Vamos a bajar y les voy a mostrar un sitio con agua para que vean lo hermosa que se ve el agua con este shader. He encontrado un pequeño estanque. Y como podrán ver el agua es bastante diferente a como era antes. Bueno. Como podrán ver el agua se ve bastante más realista. Las hierbas se mueven. Y bueno. Pero lo que más me gusta de este shader es el agua. Que como verán se ve muy realista y hermosa. Bueno. Ahora les voy a mostrar el agua debajo. Encontré este otro estanque que es más profundo. Y el agua por abajo se ve espectacular. Me encanta mucho el detalle que le hicieron con el sol. Y bueno. Espero que les gustara este shader. Bueno. Espero que les gustara este video. Si les gusto suscríbanse y denle like. Porque debemos llegar a esa meta de 30 likes para más videos de minecraft. Bueno. Ahora los dejo con las promos. ¡Suscríbete al canal!